Esta competición es una de las cinco pruebas que conforman el World Marathon Majors, competición internacional que agrupa desde el 2006 a las cinco más grandes maratones del mundo, que son Nueva York, Chicago, Berlín, Londres y por supuesto Boston. Este maratón tiene la particularidad que para poder ser aceptado debe acreditarse un tiempo que puede ser de una edición anterior o de alguna de las otras maratones norteamericanas menores. Por ejemplo, los hombres de una edad entre 18 y 34 años deben acreditar un tiempo inferior o igual a 3 horas 10 minutos en un maratón oficial del año anterior al de la inscripción. Este maratón convoca un promedio cercano de 20.000 atletas cada año en distintas categorías como masculino, femenino, silla de ruedas, discapacidad para movilizarse, triciclo y entre otras. Esta competencia comienza en la localidad de Hoptington con una salida en bajada de casi un kilómetro. Posteriormente, en el kilómetro 24, un descenso de casi mil metros de longitud que nos llevará a la etapa más difícil de la prueba. En Newtown, que consiste en superar cuatro subidas en el kilómetro 32 con la célebre rompecorazones. Finalmente, después del kilómetro 33, tendremos tres descensos hasta Bacon Street en el kilómetro 37.